Antoine Griezmann, va Messi, para comenzar al izquierdo del partido, va Leo, va Messi, Messi, GOOOOOOL, 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 del Barça, del Barça, del Barça, del Rey del Fútbol Mundial, lo hizo Leo Messi, otra vez de penal, lo sigue haciendo de penal, señoras y señores, lo hace Leo Messi, dos goles en la liga, Barcelona 3, Betis 1, inatajable para Bravo, 3 a 1, lo hizo Messi. Bravo fue a la esquina, que le dirá Leo ahí que se tapa la boca, pero arriba imparable, inatajable, o abajo o bien arriba, media altura, el arquero tiene más chance, fíjense que se tira.